En algunos medios se están anunciando algunos conciertos para los días de feria, pero según manifiestan los miembros del Consejo Municipal, que solo una empresa ha iniciado con los trámites correspondientes. Sí, tengo entendido que ya hay algunos anuncios de la marca patrocinadora en el Centro Intercultural el día 16. Aquí oficialmente en la Municipalidad no tenemos ninguna solicitud para la realización del concierto, solo hay que recordar que tenemos algunas normativas vigentes, las cuales deben ser cumplidas por los patrocinadores o el organizador del evento. Oficialmente no, yo vengo de la oficina de la Dirección de Servicios Ambientales y no hay ninguna petición al respecto de este tema. Si no se contara con el permiso correspondiente para realizar los conciertos, la Comuna Altense actuará en base a la ley, así lo menciona el concejal. Bien, la ley es bien clara cuáles son los procedimientos a seguir y nosotros seguiremos a lo que enmarca la ley para estos casos.